muy bien este ahora sí ya bueno estábamos creo aquí en la transformación cruzada esto ya lo vimos esto no sé si ya lo vimos también los cruzados no lo vimos entonces nos quedamos más atrás eso tampoco lo vimos verdad es cierto perdonen ustedes la invasión persa si la vemos verdad muy bien esta es la edícula del santo sepulcro el edículo es la parte de la entrada y se alcanza a ver este el interior pues de la propiamente de la tumba de Jesús creo que aquí nos habíamos quedado la invasión persa y la conquista árabe si fue eso verdad no lo hemos visto entonces a lo mejor si el tripórtico hablamos del tripórtico verdad exacto es esto lo último muy bien perfecto entonces sí exacto la cúpula con el óculo abierto que se eleva la anástasis para así a que la basílica fuera visible y nos habíamos quedado muy bien bueno entonces ahora sí continuamos este pues es el edículo de la parte de frente aquella roca que había sido tallada que había sido ya recortada para hacerla una figura cuadrada en tiempos de Constantino que después se convierte en este edículo y que va a tener muchas reconstrucciones pero que finalmente el lugar en sí mismo no ha sido deteriorado en su fundamento lo que sería la cueva como tal ahora vamos a la invasión persa los persas en el año 614 van a pues causar una serie de tres días de saqueos tremendos ahí en Jerusalén y de destrucción el mismo patriarca Zacarías fue prisionero robaron una una reliquia la que estaba ahí en Jerusalén de la Vera Cruz para traerla de nuevo a Jerusalén por el emperador bizantino Heraclio en el 630 pero en ese momento los persas hicieron deterioros terribles ahí tenemos una imagen de este imperio que es el imperio Sasánida ¿verdad? Sasánida Sasánida sí, está raro el nombre va después a aparecer otro imperio muy curioso que tiene un nombre similar que ya hemos visto el Seliusida que no es Seliusida exacto Seliusida Seliusida o Seliusida era turco era turco exactamente y ahorita van a aparecer ahí vamos con calma en el 638 el patriarca de Jerusalén se llama Zofronio él cuando ve al califa Omar que se acerca ahí a Jerusalén decide mejor renunciar la pelea entrega la ciudad a este califa y entonces las derrotas bizantinas contra los musulmanes que provenían de la península árabe van a cambiar el curso de la historia de Palestina estos árabes no vienen de Egipto sino que vienen de la península arábiga ¿verdad? son árabes exactamente y entonces esto va transformándose totalmente estas fechas son importantes porque es entonces cuando se van construyendo muchos de los lugares santos de los musulmanes esa causa de la visita del califa este Omar al santo sepulcro y a su oración en el exterior de la basílica del martirión en el portico oriental que se pierde el derecho de acceso al santuario por la entrada principal la entrada principal no es la lateral que tenemos actualmente la entrada de los cruzados sino que era la del otro lado del parte oriental básicamente la entrada de Constantino esa entrada a donde valga la redundancia iba uno a la primer basílica la primera iglesia porque recordamos que estaba dividido como en tres iglesias que se conectaron pues ¿verdad? entonces eso se pierde ese acceso y bueno ellos aprovechan para convertir eso en un lugar de oración de los musulmanes esta parte obviamente el santo sepulcro no la parte exterior pero esa entrada se queda cerrada ya ahí tenemos una ilustración de estos musulmanes pues ¿verdad? que están ya entrando en la tierra santa y de alguna manera dominando vamos a admitir a Samuel ellos decidieron que esa parte va a ser zona de oración para ellos ¿con qué alimento? ese es un elemento muy importante cualquier elemento para tomar esta pues la ciudad santa ¿verdad? que el lugar mismo ya lo consideraban sagrado no lo no lo puse aquí pero normalmente en la tradición arqueológica nos vamos a fijar que los montes o las montañas artificiales normalmente o más bien las montañas en general tenían ciertas etapas y si ya un lugar era considerado sagrado normalmente se volvió a utilizar por la sacralidad que tenía el mismo lugar es muy posible que al ver que este lugar era de peregrinación hayan utilizado occidental para ellos de alguna manera impedir la entrada de los cristianos pero ellos ya tener su culto y ahí nada más no permitían que los demás no permitían que guardaran exactamente todavía no se van a cerrar porque todavía no tenemos la llegada de los cruzados entonces no tenemos este acceso lateral que ahora es el principal pero este en esta en esta región la puerta principal si exacto el domo de la roca y el frente va a ser la mezquita de Al-Aqsa pero la mezquita de Al-Aqsa va a sufrir muchos cambios va a ser primero desde el tiempo de Herodes una fortificación que se hace en un terraplén y que finalmente quedó salida entonces dijeron pues como le emparejamos aquí bueno pues van a tratar de emparejar esa parte y va a quedar un poco salida hacia lo que ahora se alcanza a ver en la el valle del Tiropolleo y el valle del Cedrón y queda la puerta de Al-Aqsa casi casi al borde pues al precipicio más abajo este nos vamos a encontrar con otra puerta que es la puerta de los desechos de los desperdicios o también se puede traducir como excremento que era a la zona hacia la hacia la ciudad de David pero efectivamente ha tenido diferentes ocupaciones incluso preocupada por los templarios ya en etapas posteriores ahorita lo vamos a ver se cree que sí ya después va a haber un impulso muy fuerte con Soleimán el Magnífico o Soleimán en ese momento se cree que esas dos construcciones son perdón Samuel no pensé que era alguna intervención no no nada padre no hay problema pensé que era alguna intervención traía el micrófono prendido disculpe no hay problema sí sí por favor más lo que pretendía es hacer creer a los judíos él era el mesías pero los judíos no le creyeron entonces a no tener los judíos con los cristianos con los cristianos con los cristianos con los cristianos y entonces acaba de hacer entender que nadie ya hay poco pero tampoco tampoco le creer no sé y entonces entonces esa mentira con su parte de hablar es uno y vamos porque mi pregunta al respecto es entonces con qué seguridad también que ni los judíos le habían oído por qué se hizo para por el pensión ni nosotros los cartónicos porque entonces tengo entendido que él decía que el mundo era como un precursor por eso lo tienen en cuenta porque consideran como un propieta pero que el mundo predilega como su como Juan Bautista Jesucristo así el Jesucristo era a Mahoma entonces mi pregunta es entonces viviendo este presente ¿cómo es que cómo llegan a creer si no es porque por las armas los han ido convenciendo sino por el real el real entendimiento de que realmente Mahoma bueno esa es una pregunta porque el inicio de esa de esta ¿cómo le llamamos esto? los humanos pues una religión una religión de verdad exacto inicia de esa manera tan tan inestable que no digo pero pero esa respuesta es solamente porque es vital o es que ya alguien ha omitido esta parte de la historia que va a ayudar de Mahoma bueno no sé si entendí bien la pregunta sobre Mahoma pero pienso que pudiéramos iluminarnos mucho entendiendo lo que ya nos había comentado Samuel sobre este monje minestoriano Sergio que influye en él pero también valdría la pena recordar que si las raíces de los musulmanes de alguna manera están vinculadas al judaísmo a los patriarcas a Ibrahim por ejemplo a Isaac entonces a Ismael entonces esta esta vinculación de alguna manera les hace sentir suya también esta tierra que llaman santa pero como la van a poseer pues a través de la pelea de la guerra de la lucha pudiera ser ese el sentido para comprender que en ese ambiente bélico están reclamando ellos algo que también consideran propio y desde ahí sería la perspectiva bueno no nos podemos unir no nos vamos a unir entonces vamos a luchar y establecer límites y una fiesta muy interesante que organizan también los los musulmanes sobre el el nacimiento de Ismael o la ida al egipto de Ismael la ida al resierto de Ismael algo así es si en la meca si sí en Jerusalén no más está la otra roca ahí en la mezquita de al-Aqsa desde la cual asciende el profeta verdad y una cosa interesante es que la orientación normalmente de la oración es a la meca pero cabe una posibilidad si alguien quiere orar hacia la mezquita del domo de la roca en Jerusalén podría ser esas dos posibilidades para los musulmanes si tiene orientación propia bueno ahí está esta invasión en el mil nueve el fanático califa de Egipto al-Hakim de hecho se conoce más como al-Hakim pero su nombre al-Hakim di Amr Allah si emitió una orden explícita de que se trataba vamos a destruir las iglesias todas de Palestina de Egipto de Siria era ya abiertamente pues en contra del el cristianismo reinante o ex que se estaba expandiendo bastante y de una manera muy especial el santo sepulcro tal como lo narra este historiador Yahia Ibn Said entonces este que podríamos decir cristianofobia pues cunde bastante y trata de destruir todo básicamente la iglesia del santo sepulcro se reduce a ruinas todo todo sí pero de nuevo ese tipo de destrucción de demoliciones de afuera hacia adentro entonces de nuevo la parte del centro la edícula la cueva quedan de alguna manera más o menos intactas si se destruye la edícula pero queda aplastado ahí mismo entonces no no se pierde el lugar si fuera una bomba por ejemplo de adentro hacia afuera bueno la cuestión sería distinta pero como es la destrucción de afuera hacia adentro se puede volver a reconstruir y en las etapas sucesivas la reconstrucción va a estar focalizada en la anástasis la edícula la anástasis esta rotonda entonces va a ser lo principal pero en ese momento se causa una demolición total se trató de una destrucción radical del santuario llevó a la demolición de la iglesia del calvario de lo que quedaba de las estructuras que sobrevivieron del martirio y el abatimiento completo del edículo del sepulcro todos los restos arqueológicos objetos de decoración ornamentación fueron destruidos o robados la furia devastadora se detuvo solamente de nuevo ante la firmeza robustez de las estructuras constantinianas de la anástasis y entonces esto se salvó porque estaban sumergidas por los restos de la destrucción esto que estamos diciendo ¿verdad? de afuera hacia adentro sí esa es la ventaja del edículo bueno puede ser como una de 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 a que ellos que no no son preparadas como el roman exacto eran de la sepa formera del barra si eso nos ayudó a que se no han sido un poquito más inteligentes, destruyen de adentro hacia afuera, o incluso caban o algo para acabar con el lugar, con la identificación. No, los musulmanes, exactamente. Los romanos hicieron bien. Sí, sí, en este caso bizantinos o Constantino, que igual ya después recibirán este título, ¿verdad? De Bizancio. Bueno. Ahí tenemos esta parte, esta imagen, pues, ¿verdad? De un momento de oración ahí del edículo, dentro de la rotonda, y se alcanza a ver, pues, la solidez de esta construcción. Muy bien, vamos adelante. Ah, sobre la pregunta que habían hecho, que qué significaba esta parte superior, lo investigué en muchos lados, no encontré ninguna respuesta satisfactoria para ser honestos. Lo que más encontré era que precisamente estaba justo sobre la tumba del Señor, en esa misma dirección, como apuntando, como diciendo, por aquí se fue, ¿verdad? Aunque este no es el lugar de la ascensión, pero sí considerando que era un sentido divino, entonces, esa primera cúpula, esa primera cúpula representaría un sentido divino trascendental, y no simplemente un mausoleo cerrado, que carece de de alguna indicación, sí, fue lo más que encontré. O sea, me dijo una literatura, es una forma de divinidad. ¿También? Sí, 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 también podría ser eso. Pero sí, 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 también podría ser eso. Yo pienso porque exactamente en la parte superior, y como usted menciona, el olivicio, la apertura, y además está como decorado en azul, que era la idea como de... De divinidad. ¿Cielo? Sí. Sí, o pareciera simbólicamente que es como... Sí, el azul utilizado de esta, de esta forma en las decoraciones tiene una connotación celestial, divina, en muchas ocasiones. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos adelante. La reconstrucción, ya una vez que pasa todo esto, bueno, pues hay que reconstruir, va a iniciar, pero ya muchos años después, y la complejidad del proyecto constantiniano ya no llega a ser exactamente igual, se perdió para siempre. Entonces, se vuelve otra vez a recuperar la anástasis, la rotonda, en el centro de la iglesia, y la única basílica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tres basílicas en la época constantiniana que estaban unidas por este complejo? Este, que era el martirión, el calvario, la roca, y la, la, el medículo, o la resurrección. Pero, aquí, perdón. Pero aquí, pues ya nomás queda la, la anástasis, la resurrección, entonces, bueno, se va a recuperar la rotonda, y se va a hacer un esfuerzo, pues, demasiado para restaurar, para conseguir, si ya no la precisión anterior, bueno, al menos recuperar lo más que se pueda. La restauración, se encargó la corona imperial de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, que va a terminar en el mil ochenta y cuatro, bajo el reinado del emperador Constantino, Constantino, noveno, o nueve, conocido como el monómaco, exactamente. Ahí está, el emperador Constantino, nueve. ¿Y en qué colores? O sea, para tener ese tiempo, ¿qué? ¿Qué tal presión, eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es el mosaico? Sí, sin duda. ¿Qué es el mosaico? 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 Sí, más si era el emperador, pues, había que ponerle más el peino, ¿verdad? Muy bien, en Bizancio, exactamente, pues, ahí tenemos, aunque fue en menor escala esta reconstrucción que lo anterior, de todas maneras es un gran logro, porque en este momento el cristianismo de alguna manera está más sólido, más que la comunidad judía, en este momento también más que la comunidad musulmana, y aunque está de alguna manera una cierta tensión, porque nunca se acabaron las tensiones así absolutamente, la disminuida comunidad judía, no tiene recursos para construir sus sinagogas. Entonces, aquí aprovechan, ¿quiénes? Pues, los cristianos, para extenderse ellos. Si los judíos no quieren aprovechar lo que está alrededor del santo sepulcro, bueno, pues, una vez que se reconstruye el lugar más santo, habíamos hablado, recuerdan, de la sepultura as martirum, de, en las catacumbas. Entonces, en esta misma perspectiva va a ser, bueno, en las catacumbas está el mártir, aquí está Jesús, aquí resucitó Jesús, ahí no está Jesús, pero ahí resucitó Jesús, entonces vamos a poner una cercanía en ese lugar, que en su momento no era considerado parte de la ciudad. Entonces, se aplica, se, perdón, se asientan ahí alrededor del santo sepulcro, y constituyen actualmente, hasta actualmente, el cuartel cristiano en la ciudad vieja de Jerusalén, que básicamente el cuartel cristiano y el cuartel musulmán van a estar pegados. Por su parte, los judíos, era curioso dónde estaban viviendo, en el área norte del templo, que actualmente es el cuartel musulmán, pero parece que había una cierta tolerancia porque ya estaban las dos mezquitas, pero en el área norte, ahí estaban ellos, en la parte donde se terminaban ya las mezquitas, ¿Verdad? Bueno, que sería, si mal no recuerdo, hacia el lado de la fortaleza Antonio, ya saliendo del templo, en una parte de colina donde se terminaría el templo. Bueno. Más bien hacia la puerta de Damasco. Hacia la puerta de Damasco, sí, sí, ¿Verdad? Sí. Sí, hacia la puerta de Damasco, porque es hacia el norte. En la, en el plano de Constantino, tenemos el norte así un poco inclinado hacia abajo, porque la entrada sería por la parte occidental, entonces, sí, tendría que ser hacia la puerta de Damasco. Sí. Sí, sí, es cierto, es así en la puerta de Damasco, que ahorita vamos a ver la puerta de Damasco. Esa pregunta fue muy útil, o esa aportación más bien, sí. Pero su comunidad está muy disminuida, no tiene suficientes recursos, entonces de alguna manera pudiéramos hablar de una cierta tolerancia. Ahí está, la puerta de Damasco va a ser la entrada, entonces, a los cuarteles cristiano y musulmán. Ahí tenemos. El número dos es la puerta de Damasco. La puerta de Damasco ha sufrido, este, muchísimos problemas. Ahorita vamos a ver algo. Y si nos fijamos, ahí está el barrio cristiano, el barrio musulmán, y el monte del templo, ¿Verdad? En esta, en esta organización, efectivamente, esa parte sería la cuatro, ¿No? Sí, sin, si mal no recuerdo, entonces, sí sería hacia acá del norte, entonces, sí sería hacia esta parte donde estaban los judíos, sería la cuatro, la puerta de los leones, entonces, sí sería la fortaleza Antonio. Este, de acuerdo a lo que pudiera parecer esa esa parte donde estaban ellos habitando. Ahí aparece en el seis la puerta del estiércol, ¿Verdad? Y hacia acá, hacia la parte de abajo, estarían estos dos valles, por así decirlo, el valle del piropolleo, o que le llamaban también de los queseros, ¿Sí? ¿Por qué tienen esos nombres? Sí. Sí. No sé por qué tengan esos nombres, algunos de ellos son, o procedían del del islam, o del hebreo, dependiendo, y algunos otros fueron puestos por el imperio otomano. Hay unas puertas que son muy recientes, mucho muy recientes, como por ejemplo, la puerta nueva, que no tiene nada de histórico. Hay otras que están, por ejemplo, cerca de algún elemento importante, como la la puerta de de Jafa, que se quedó cerca de la ciudad de David, del no, del este. Al medio. Del barrio al medio. Pero ¿Cómo se llama esta torre? La torre de David. La torre, sí. Por es, pero es un barrio ahí muy raro, porque entra uno y están los musulmanes de un lado, y luego están los judíos del otro lado. Sí, está muy raro ahí. Eso de Damasco, porque está en dirección a Damasco. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Esa es. Es la salida hacia Damasco. No le mueven. Este, sí, creo que esa es, es la razón, y es, no es muy, muy antigua, pero sí podríamos decir que es de las más antiguas. Esa de los leones. Esa de los leones son los leones que están, este, representados en una puerta relativamente pequeña, en el evangelio, no se menciona, pero hay alguna situación que está ahí cerca, porque ahí cerca, espero no estar confundido, pero creo que no está muy lejos de ahí la piscina de Betesda, ¿Verdad? La, el templo, la, el templo de Santana, de los padres blancos. Me estoy confundiendo, pero, por esa, por esa puerta, pero sí, no, no recuerdo con exactitud por qué le pusieron en la puerta de los leones. Bueno, pero así, ahí estaría, ¿Verdad? Esa es la puerta de Damasco, ¿Verdad? Ahí la tenemos, también se conoce como la puerta de las dos torres, precisamente por estas dos construcciones que están ahí a los lados. El, el tipo de construcción, bueno, pues es claramente islámica, de Damasco. Sí, sí, es una construcción bonita. Muy suave, alineada, de suave. Sí. Como un, claro, y con un, no exactamente gótico, pero algunos puntos, este, los minaretes y eso que van a ser típicos de los musulmanes, van a tratar de incorporarse. Aquí no tenemos minaretes, pero es un estilo muy peculiar. Y esa es sede de grandes conflictos, siempre, siempre. Sí, en particular esta puerta, a veces han entrado a inventar carros, este, a pelearse, y bueno, es seguido. Ahí cerca está una estación del tren, del metro, ¿No? Del tren exactamente, y entonces ahí a cada rato hay problemas, pero bueno, esa es otra historia. Durante las décadas, algunas décadas, posterior después a esto, vamos a tener una cierta paz, una relativa paz, en Jerusalén, y aquí viene la dinastía turca, Seliusida, o Seliusida. Exactamente. O Seljuk, sería su nombre. Hay que distinguir de los seleucidas griegos, ¿Verdad? Que son antes de Cristo, y que son precisamente los que dominan la región de Palestina. Y contra los que perdiaron los macabeos. Y contra los que perdiaron los macabeos, Antíoco, Cuarto, Epifanes, y compañía. Ah. Entonces, estos, esta dinastía turca, o más bien, captura la ciudad otra vez, despojan a los Fatimis, pero los Fatimis después recapturan la ciudad en mil noventa y ocho. Estamos hablando todavía de los musulmanes contra los musulmanes, aquí lo que van cambiando son las dinastías. Ah. Exactamente. Y finalmente la pierden, pero, la pierden en mil noventa y ocho, cuando la recapturan, y un año más tarde, van a llegar los cruzados francos. Estos cruzados francos tenían, bueno, aquí tenemos una moneda que representará esta etapa, van a causar mucha destrucción. Sí, sí, van a causar destrucción. Este, bueno, ahorita entramos a eso. Simplemente esta moneda nos representa una cruz, la cruz de Jerusalén, ¿Verdad? Con las cuatro crucecitas, que de alguna manera era precisamente ir a estos lugares sagrados para despojar a los musulmanes, y para recuperarlos, para el cristianismo. Sí. De hecho, en mil noventa y seis, porque ahora hay mil noventa y ocho, es cuando inicia la cruzada. Es mil noventa y seis a mil noventa y seis a mil noventa y nueve. Sí. Sí. Cuando creyendo también, ya posteriormente, está mil noventa y seis a mil noventa y se habla también de una cruzada infantil, que es solamente un intento, no sé qué tan cierto sea, donde iba a los niños y no simplemente los tenían como, es un poco de representar la paz, sino que se tiene como el respeto de la muligada. Y finalmente tenía que ir a los pobres y chiquitos en perdidos. Es un poco, según eso, muy muy. Esa no la conoce. Esa no la conoce. Esa es una cruzada, es un miedo absoluto, es decir, no es de esperar que un papá iba a dejar a un hijo de diez años, irte a una zona de guerra. Sí. Y es difícil intentar que un niño en el motero, solo, porque solo un hijo de cien o cien o cien niños, van a recorrer los tres mil kilómetros a pie, de Francia, o de, o de, o de España, de Reino de Sibobo, hacia, hacia querida de ella. No, 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 es un hito. Eh, la famosa frutada infantil. Pero sí, dice, ¿qué habla de? Son, que hay muchos hijos, pero no, no tiene su atención. Me parece que no, no tenga un hijo que un papá, que nada, tu papá y tu familia la acusada de los niños. Sí, ese es mi problema. Es mi verdad. Es una primera cosa que nos viene a decir que en las primeras acusadas, porque no iban familias. Sí. Eran todas familias, con los niños. Claro. Sí. También, cuando es, el, 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 el el amor de. Cuando se han llegado a la jueza. Había tenido que dar, o para no estar aquí de mandar a la lecha. Exacto. Yo le esperaba que era tenés. Sí. Y yo he querido ahí el montón de familias, y miles, y miles de gente, y cómo es la recogida de los sectores, sobre todo en los niños. Exactamente. Todavía me parece un gran es un hombre. No, todavía no. No, ahí. Claro, claro. Si en ese deseo que incluso pudiera haberse cometido una espiritualidad de defensa, entonces si eres muy cristiano, ve a defender la tierra santa. Sí, pero es por lo que les dijo el Papa, ¿no? Dios lo quiere, y van a ganar el cielo, y además van a ganar el cielo en los Estados Unidos, que iban a tener su talento. Claro. Economía, no era el tipo. No era solo la fe. Por este, no es, no es, sí. Sí. Marro. Creo que séptimo. Sexto o séptimo, no me acuerdo. Creo que sí va a salir, por aquí lo tengo. Yo he escuchado bastante acerca acerca del tema de las areñas papales, o llevaron a los culpados, a llevar, a ir a la acusada. Personalmente, yo no le doy tanto valor a ese argumento, y creo más bien en la piedad común, tanto de los príncipes europeos, como muchos de sus batallas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, las pinturas de los cristianos que construyeron en aquel tiempo, veo una piedad personal muy fuerte, gente cortecióla de entregar sus ruidas, los recursos de capacidad. Es decir, el cristiano medieval era sumamente de mundo. Y creo que el más, sí que el, por supuesto, la oración del Baja era sumamente ilimitante, pero creo que, como en muchas ocasiones, era el deseo, el lai, que servía a Dios, es fundamentalmente lo que consideraba que era la hipoteca. Claro. Oye, ¿qué opinión traece cuando, cuando fue la tercera o la cuarta quiseo de esos tropos en nuestra ciudad? ¿Saben que en cuanto a los mismos cristianos era el suficientista? Sí, está, está, no tengo toda la fe, está la fe. La, la, cada una de las, bueno, no lo quiero, ahora ya tengo, cada una de las, cada una de las, debe entenderse con él. No fueron iguales todas. Algunas, tienen una aplicada de traición por parte del emperador, en específico el dios tercero, el emperador bizantino, que jugaba por un lado para los primates y por otro lado con los cristianos. Los cristianos, al seguir, se traicionaba, evidentemente, los cristianos también recibidos por los bizantinos, los cristianos comandos, como latinos. Claro. Entonces, yo creo que debería entenderse en ese contexto, ¿no? porque, y además, entender que quien iba a traer precisamente un meteorólogo, un meteorólogo de la Universidad de Calamanca, una persona fiatosa, que no era un meteorólogo, a lo mejor que había pensado, ¿no? Que está mal, que está bien, pero con un light, porque al otro, tenía cierta de la gente. Exactamente. Es lo que creo yo. Bien, la corta, el salón, el bartero, el cienos, para los que la agarraron, para ser constantes, los que la agarraron, sí, porque es cuando se da la excomunión del rey por parte de Inocencio III. Sí, sí, estábamos hablando de las cruzadas, o estaban hablando de las cruzadas, las diferentes posiciones, las diferentes etapas, que evidentemente, aunque todas abanderan el Deus Vult, Dios quiere, este, sin embargo, cada una tendrá su peculiaridad. Esta primera, les voy a robar algunos minutos solamente antes del receso por esto, para reponer un poquito, esta primera fue cruel, sanguinaria, terrible. Ya los demás también lo fueron, pero esta fue la primera. Este, ay, ya sé, no, ahí está la transformación cruzada, este es el esfuerzo por recuperar, si nos fijamos, esta parte que está como en rosa, rojo, algo así, va a ser la parte que inicialmente había sido musulmana que se quitó, que se, pues apropiaron, ¿verdad? Y entonces, la entrada queda por lo lateral, ahí vamos a encontrar esta entrada lateral y nos vamos a fijar en este, en estos pórticos o en estos, estos arcos que estaban a la entrada que habíamos escuchado el día de ayer que después fueron retirados para llevarse a la Meca y solamente dejaron las bases. Ahí vamos a tener, en, en lo que terminan las fotos, esta, esta transformación va a implicar sin duda, pues sin muerte y recursos, las dos cosas iban en ese momento de la mano. La creciente dificultad para acceder a los lugares santos de la cristiandad llevó a los emperadores bizantinos, pues a pedir una ayuda occidente que respondió con el inicio de las campañas cruzadas. En el, el quince de julio de mil noventa y nueve es, la cruzada inicia exactamente, comienza la bendición desde el noventa y seis, pero en el noventa y nueve es cuando los cruzados propiamente conquistan la ciudad santa, masacran hebreos, musulmanes, y la convirtieron en el corazón de su reino durante casi un siglo. Esta información, vamos a tener dos divergen, dos o más opiniones, algunos que dicen que el esfuerzo fue solamente contra los musulmanes, que no fue contra los hebreos porque eran muy poquitos y ellos no representaban este gran problema. Algunos otros dicen que sí lo representaban, incluso en este deseo de cristianizar la tierra santa, acabaron con todos. Bueno, son dos posturas, pero finalmente la masacre fue grande y esto va a terminar en octubre, el 2 de octubre del 1187. Vamos a una más para poder este, para tener un ratito de receso también. Hay un autor anónimo, evidentemente anónimo porque no se tiene el nombre, después fue traducido este libro, esta historia que se llama Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum. ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, pues la gesta, la batalla de los francos y de otros habitantes de Jerusalén. Y aquí va a decir de una manera horrorosa que los soldados entraron para poder adorar al Salvador. tiene una connotación de lucha. El Salvador, pues ¿de qué nos salva? De alguien o de algo, del pecado, del demonio. Entonces tiene una connotación de lucha. Al Salvador en el Santo Sepulcro y para entrar al Santo Sepulcro dice que la lucha fue tal que nuestros hombres tenían que vadear en la sangre hasta sus tobillos. Entonces imaginemos pues lo espantoso de esto. O mejor no lo imaginemos. Los cruzados pensaron que el domo de la roca que ya estaba construido para esa fecha era el templo de Dios Altísimo y entonces el templo que estaba enfrente de esa mezquita de laxa ah bueno ese era el templo de Salomón y entonces los establecieron ahí en el templo de Salomón la orden de los caballeros templarios. Ahí nos vamos a quedar y ahorita volvemos gracias gracias a ver los caballeros de septiembre van a estar en la izquierda ¿verdad? Sí ¿verdad? 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 ¿verdad?